El Festival de Arte Flamenco de Pegalajar rendirá homenaje este año a Juanito Valderrama, con motivo del centenario del nacimiento del artista torrescampeño. Se trata de la edición número 48 de una cita que figura también entre las 3 o 4 más antiguas de su género en Andalucía. Antonio Chica será el encargado de presentar esta edición del festival, que tendrá lugar en el auditorio municipal de esta ciudad. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 10 euros y por 12 en taquilla.